Bueno, terrible. Emma, vení, por favor, Emma, vení. Profe, Emma. Profe, Emma. Bueno, profe, tenemos una noche difícil hoy, ¿verdad? Súper difícil, complicada. Pues ya está llegando también la semifinal y la final, o sea... Exacto. No, no es para menos. Y ya me acaba de confirmar también que se van dos, entonces. Hasta ahora sí. Se van dos. Qué complicado. Qué fuerte, ¿eh? Qué difícil. Eso no se puede revisar. Ahí estamos, sí, claro. Claro que se puede. ¿Querés revisar? No, no, yo quiero que se vaya uno nomás. Yo digo que sí, que vayan los dos, se puede revisar. ¿A qué palo? No los puntajes. ¿A qué palo? Yo digo que se vaya uno nomás y que se queden tres. Qué difícil. Está en análisis del repechaje también, o sea, esto puede servirle a la... Ah, ya, ok, sí. Sí, acá Cielito dice que se vayan dos. Ay, juez. Sí, para mí mejor que se vayan dos. A los dos números artísticos que hoy no dejan, puede que... ¿Alguno pueda volver al repechaje? Así mismo, palo. Bueno, vamos a los accidentes de Fórmula 1, por favor, adelante. Bueno, vamos a los accidentes de Fórmula 1, por favor. uelvegas de Fórmula 1. Gracias.